Para nosotros es de vital importancia tenerlos informados a todos ustedes de los grandes cambios que han venido teniendo los precios de la carne a nivel local y por no decirlo así, a nivel nacional. Todo se debe a la oferta y demanda que ha habido para los países de afuera donde se están llevando los ganados en pie y en canal. Eso pues ha llevado a que en las regiones, en las diferentes regiones, se escasee el producto. Nuestro temor cuál es? Que ya no va a importar el precio sino que no vaya a haber carne para poder sacrificar y por ende poder vender en los diferentes expendios y en las diferentes plazas de mercado. Se han manifestado los presidentes, los firogríficos del país ante el gobierno nacional por estas decisiones y se le han notificado a través de cartas al ministro de Agricultura y también a la vicepresidencia de la república donde se le comenta la gran situación por la que estamos atravesando el gremio de expendedores de carne a nivel nacional. Para nosotros es de vital importancia que el pueblo entienda que todo esto no se debe a nosotros sino que se debe a la oferta y demanda que ha venido teniendo últimamente la carne y por eso todos los días van a encontrar un precio diferente en las plazas de mercado y en los expendios autorizados porque todos los días encontramos diferencia de precios en la planta Frigomat del municipio. Así que ahí les estaremos informando de aquí en adelante todo lo que vaya sucediendo con este producto que es un producto de primera necesidad para la canasta familiar. Muchísimas tardes, buena tarde y bendiciones.